Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y vamos a revisar en estos momentos discos que nos llegaron en programas anteriores, pero ahora sí vamos a darles el review completo del disco y no sin antes recordarles que estos discos fueron comprados en línea en una página de internet que se llama iam8bit.com y de hecho justamente este es el logo de ellos, un 8, de hecho no es así, sino es así para que esté como en onda y el 8 bit se refiere a música de videojuegos, por los primeros videojuegos semi importantes, los de a partir de lo que se conocía como el NES o el Nintendo Entertainment System ya eran 8 bit y luego de ahí escaló a 16 y luego las barbaridades que tenemos ahora que ya son casi reales pero bueno, ahora tenemos esta página que se los voy a enseñar en estos momentos, la página se llama iam8bit.com, tienen tienda en el Reino Unido, tienen tienda en Japón y en Estados Unidos y bueno pues aquí tienen un contenido bien interesante de series de televisión y videojuegos por ejemplo aquí podemos ver el de Bates Motel que es el de la serie de televisión pero mira aquí está uno de Call of Duty de Infinite Warfare que es el soundtrack o aquí está el de Clear Cuts de Clear Instinct o también está aquí el de Uncharted 4 o Ratchet & Clank hay muchos muchos juegos que están disponibles en esta página, hay que buscarle, algunos ya están disponibles algunos están agotados como este de Psychonauts, ya lo marca como agotado y así ¿no? y entonces también este material lo pueden pedir aquí en iam8bit.com o pueden entrar a amazon.com.mx y encontrarán aquí también el contenido de iam8bit al precio en moneda nacional estamos hablando de peso mexicano ya con las preferencias ¿no? algunos entran en la opción de ser Prime, entonces Amazon Prime ya te ahorra un poco el envío y todo eso ¿no? entonces hay cosas muy interesantes y algunos ya, algunos están disponibles en la página por ejemplo y otros en Amazon ¿no? como este de Ratchet & Clank, este no está disponible acá pero allá sí y etcétera ¿no? mira por ejemplo aquí te están mostrando el de Bates Motel como es este, el lanzamiento ¿eh? mira para que veas este que bonito está y así, pero en fin, ahí está entre la internet si quieren para que pues puedan conseguir estas cosas ¿y qué fue lo que conseguimos? bueno, conseguimos este es un disco de 10 pulgadas que se conocería como un EP en ciertos casos y este es un videojuego clásico de lo que nosotros conocíamos como las maquinitas o las chispas o arcade o algún otro nombre tendrán si tienen otro nombre pónganme ahí en los comentarios este, bueno, donde nosotros echábamos moneda íbamos a jugar normalmente en México siempre íbamos a las farmacias aunque sí había lugares destinados a tener varias maquinitas y entonces Sunset Riders era uno de los más importantes y Sunset Riders pasó a la consola este, casera en el formato del Super Nintendo de hecho, ese juego es muy cotizado en estos momentos si se llega a conseguir, porque es un juego clásico que se desapareció ¿no? y también la versión de Sega Mega Drive o Sega Genesis es muy interesante entonces, pues este es el juego, vamos a abrirlo aquí lo dice justamente Sunset Riders edición de 25 aniversario limitada de 10 pulgadas esta es limitada a mil copias, imagínate mil copias yo tengo una de ellas la música es de Motoaki Furukawa y vamos a ver, no trae número porque si son limitadas normalmente trae número pero bueno, este no trae entonces vamos a abrirle el disco la fricción es algo que a mí me gusta para abrir los discos y a veces se abre y a veces no entonces, pero ahí está se abre y tenemos un disco muy bonito porque además este detalle ¿no? que esto, o sea, si se ve bien se ve mejor de este lado se ven como si fueran balazos porque obviamente es un juego de matar a los este a los vaqueros malos y entonces, bueno llega el disco en en vinil transparente y justamente aquí tenemos como si fuera el el este el barril o el barrel de la pistola de los 6 tiros ¿no? del revólver y entonces obviamente tenemos A con balas B con una sola bala entonces vamos a ponerles como se escucha el disco de Sunset Riders esto es debe ser 33 revoluciones no, no no dice bueno, esperemos que sea 33 si no se va a escuchar bien raro ya lo voy a poner un poco avanzado para que este lo escuchen lo escuchen con calma ¡Gracias! 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 Más que la versión de consola casera este me suena más al juego de arcade y este y bueno es uno de esos discos que están disponibles ahí voy a aprovechar la oportunidad de mostrarles otro disco de los que hemos comprado y que también este se vio justamente ahorita en la página aquí está el de Sunset Riders porque ahora vamos a a través de esos primeros juegos violentos que hubo en los 90 que era el Killer Instinct y este bueno este es el el disco Killer Cuts que este llegaba a estar este en CD nada más y de hecho es la misma portada de hecho yo por ahí tengo ese CD no me acuerdo de dónde lo conseguí no me acuerdo si era algo que venía comprando el juego la verdad no me acuerdo pero de algún lugar lo tenía pero sí no era un disco que podías comprar en tiendas era algo tenía era como como una edición especial lo que fuera entonces por primera vez está disponible aquí en vinil leamos nuevamente la etiqueta se la leo yo y luego se las enseño dice Original Killer Instinct Arcade Soundtrack esta es la versión del arcade dice que es un disco coloreado de 180 gramos música de Robin Berland y Graham Norgate pues no no dice nada más acerca de de si es este una versión de de este limitada o algo este no creo que sea limitado entonces bueno vamos a proceder a abrirlo y lo sacamos no tiene nada dentro y tiene estas fundas que a mí me fascinan que son de papel con el celofán adentro ellos me fascinan porque cubren cuidan muy bien los discos la bolsa es antistática entonces no hay tanto problema de que se genere polvo al momento de guardarlos este y ponerlos entonces bueno tenemos aquí este es el A supongo que es el lado A lado B si justamente tenemos vinil de color blanco y pues vamos a darle vamos a vamos a vamos a escucharlo a ver el primer track a ver ahora si vamos a ver desde el principio para que empiece Shazen Y justamente me acabo de encontrar Mi disco De Killer Cuts Que este es Dice que la música es de Rare Del desarrollador Rare Pero miren, este dice Nintendo Y este Misma portada No, no es la misma portada Es un poco distinta Si les alcanzan a ver A ver, voy a voltear Aquí está el track list Obviamente Son Son 15 tracks en total Ocho Este trae dos tracks extra A este Y es lo mismo, ¿no? Este The Way You Move The Way You Move Control Transmission Control In Transmission Oh Yeah Y Extreme O sea, este trae inclusive tracks extra Pero esta era la versión original Solamente así se conseguía Y vean Pueden ver Cómo era originalmente este disco De Killer Instinct 1995 Dice 1995 Esta es una edición de 2016 En glorioso vinil Y obviamente la música es Muy muy dance Muy de los 90 Muy de lo que podíamos encontrar En las consolas En ese momento En el arcade Todavía de lo que había Entonces Y pues ahí está el Killer El Killer Cuts Que es la música de Killer Instinct Soundtrack de videojuegos Reseñados aquí Y que pueden comprar en línea En Amazon.com.mx O en IAM8Bit Y pues Yo con esto quiero agradecerles Que me estén siguiendo En esta sección Que se llama En Vinil Por favor sus comentarios Y sugerencias Son muy bien recibidas Acá abajo Entonces Pues nos vemos En una próxima edición Muchas gracias Yo soy Ricardo Méndez Y hasta el próximo En Vinil Chau Chau